y bueno hola qué tal amigos cómo están yo soy jani macol y bueno ya sé que muchos me han pedido que les compartan mi tienda de especialista de belleza bueno les comparto un poco de lo que viene de los productos que trae y miren aquí los pueden ver bueno y luego se los voy a pasar aquí está mi tienda para los que me quieran seguir me buscan como jani macol 2 y bueno aquí está el enlace htps diagonal especialista en belleza punto mx diagonal anima así me pueden seguir aquí están los productos que ustedes pueden adquirir obviamente para que los puedan usar y en el área y para las personas que se quieran comunicar conmigo pues vía chat a través del chat que se tiene me pueden contactar la verdad es que disculpen si alguien no tengo cuando no tengo otros comentarios pero si alguien ha enviado mensajes que lo que pasa que perdí la contraseña anterior ya la cambio así que bueno para los que quieran igual entrar y se pueden registrar no sé si todavía sigan solicitando pero se pueden registrar pero bueno aquí te viene la formación y bueno como bueno lo que te ofrecen y ya saben este vienen varias cosas como cursos y este tipo de cosas que la verdad que está muy padre y bueno compartírselos con ustedes ya saben si les gusta este pequeño vídeo compartan y bueno amigos antes de irme los invito a suscribirse a mi canal de youtube seguirme en instagram como hanimacol 2 facebook hanimacol o hanimacol 2 tengo dos facebook y bueno el tiktok hanimacol 2 ahí estaré subiendo también vídeos es el que haría de mi canal los quiero los amo bye